Hola, en este segundo vídeo de este módulo vamos a repasar las funciones trigonométricas, que son las funciones periódicas por antonomasia. En concreto, la función seno, el coseno, la tangente y sus inversas multiplicativas, la cosecante, la secante y la cotangente. Las funciones trigonométricas ponen en relación los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. En concreto, el seno de un ángulo x es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La función seno tiene un periodo de 2pi. Por eso, los datos que mostraremos aquí los hemos restringido al intervalo de 0 a 2pi. El seno es una función continua en este intervalo, si bien solo toma valores entre menos 1 y 1. Corta el eje x en 0 y en pi y tiene una simetría impar. No presenta asíntotas. En el intervalo de 0 a 2pi, la función empieza creciendo hasta pi medios, donde tiene un máximo. Luego se vuelve decreciente hasta 3pi medios, donde tiene un mínimo, para volver a crecer hasta 2pi. Respecto de la curvatura, es una función cóncava de 0 a pi y convexa de pi a 2pi. Precisamente en 0 y en pi tienen puntos de inflexión. Su función inversa es el arcoseno de x. Veamos aquí varias gráficas de funciones seno. En azul tenemos el seno de x. En rojo vemos el seno de x menos pi medios, que está retrasada un cuarto de periodo. Por otro lado, en naranja, está el seno de 2x, donde vemos que el efecto es reducir el periodo a la mitad. Por último, en morado está 2 por el seno de x, que tiene la misma forma que el seno, pero con el doble de amplitud. La función coseno de x se define como el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Tiene propiedades muy similares a las de la función seno. En particular, es como la función seno, pero desplazada un cuarto de periodo. Es una función par, a diferencia del seno, que es impar. De esta forma, si el seno tiene un máximo en pi medios, el coseno lo tiene en cero. Y si el seno tiene un mínimo en 3 pi medios, el coseno lo tiene en pi. Vemos de nuevo aquí varias gráficas. En azul tenemos el coseno de x y en rojo el coseno de x menos pi medios. Vemos también en naranja el coseno de 2x y en morado 2 por el coseno de x. Por otro lado, la función tangente de x se define como el cociente entre el seno de x y el coseno de x, o lo que es lo mismo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. La tangente tiene propiedades muy diferentes al seno y al coseno. Para empezar, su periodo es de solo pi. En el intervalo de cero a pi, presenta una asíntota vertical en pi medios, ya que en ese valor se anula el coseno. Por otra parte, su recorrido es todo r, por lo que el resultado de la tangente puede ser cualquier valor. Al igual que el seno, la tangente presenta simetría impar. Se trata de una función siempre creciente, si bien recordemos que en pi medios no está definida. De cero a pi medios es convexa, mientras que de pi medios a pi es cóncava. Su función inversa es el arco tangente. Esta gráfica de aquí es la de la tangente. Se ve claramente las asíntotas verticales que se van repitiendo periódicamente. Esta otra gráfica es la de la tangente de x menos pi cuartos. Es como la gráfica de la tangente pero desplazada un cuarto de periodo. Por último, la tangente de 2x tiene un periodo que es la mitad que las otras. Pasemos ahora a las funciones que son las inversas multiplicativas de las anteriores. En concreto, la cosecante de x es 1 partido del seno de x. En el intervalo de 0 a 2 pi presenta discontinuidades y, por tanto, asíntotas verticales, en 0 y otra en pi, con un periodo de 2 pi. Además, su valor puede ser cualquiera que no esté incluido en el intervalo abierto de menos 1 a 1. Al igual que el seno, es una función impar. Presenta un mínimo en pi medios y un máximo en 3 pi medios y, además, es convexa de 0 a pi y cóncava de pi a 2 pi. Su función inversa es el arco cosecante. Os he preparado aquí la gráfica de la función cosecante y he añadido también la del seno. Como son inversas una de la otra, coinciden en los puntos en los que valen más menos 1. Pero si el seno es una función acotada, no lo es la cosecante. Respecto de la secante de x, os diré que se calcula como 1 partido del coseno de x. Tiene unas propiedades muy similares a las de la cosecante, salvo que presenta simetría a par y que se encuentra desplazada un cuarto de periodo respecto de aquella. La secante tiene un mínimo en 0, que es donde el coseno tiene un máximo, y un máximo en pi, que es donde el coseno tiene un mínimo. En dichos puntos, ambas funciones coinciden. Efectivamente, aquí podéis ver la gráfica de la secante comparada con la del coseno. Mientras el coseno está acotado, la secante no lo está y tiene asíntotas verticales. Por último, hablaremos de la función cotangente de x, que se calcula como 1 partido de la tangente de x. También es una función periódica, pero con periodo pi. En el intervalo de 0 a pi, presenta una asíntota vertical en 0, donde no está definida porque se anula la tangente. Es también impar y su valor puede tomar cualquier valor. Es una función que siempre es decreciente, es convexa de 0 a pi medios y cóncava de pi medios a pi, con un punto de inflexión en pi medios. Aquí podéis ver la gráfica de la cotangente comparada con la de la tangente. Efectivamente, la posición de las asíntotas verticales de la cotangente es en los valores donde se anula la tangente. Bien, en este vídeo hemos hecho un repaso de las propiedades principales de las funciones trigonométricas. En el siguiente vídeo hablaremos de las funciones trigonométricas inversas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.